pero como es la primera vez ni me había acordado yo pensaba que no hay lo que hay los efectos, que es muy buena, no estoy diciendo que no sea nada bueno muy buenas mis amigos, soy John Walker, como pueden ver chicos nos han encontrado de regreso y en el día de hoy estamos en un poquito de las impresiones que he tenido de la beta de Amten de fondo tienen un poquito de lo que grabé y parte de lo que voy a mencionar es mi opinión sobre el juego sobre la beta en sí, porque el juego pues no lo he podido probar este es lo primero, este es los primeros minutos que estuve jugando en la partida lo que están viendo de fondo, así que me van a ver un poco tosco con los controles me van a ver un poquito perdido, uniendo, pensando más o menos como funciona todo tengo varias cositas que mencionar del juego, desde ahora se los digo y no me voy a casar con nadie ni le voy a decir la cosa, no me gustó, no me gusta, o sea la beta para mí, esta beta es un fracaso es un fracaso, ¿por qué? es sencillo, llevo unas 3 horas y media intentando jugar una partida se me ha hecho imposible, cada vez que entro en partidas, sea en dificultad media, dificultad baja hardcore, ya estés jugando modo libre, la misión de la beta o un tipo de desafío que hay que hacer también estás jugando la partida normal y de cualquier momento sin avisar, sin nada, pum, crashea la partida, te saca el menú principal y no tan solo te saca el menú principal sino que te hace comenzar la beta otra vez, teniendo que caminar hasta tal sitio, hablar con tal persona regresar, una locura, una locura eso me ha pasado desde que empecé a intentar grabarlo, lamentablemente pues ya lo saben o sea no he podido, esto fue lo primero, literalmente este es lo primero que jugué del juego luego de esto cerré el juego y dije voy a ver cómo se ve que se yo qué y luego de eso no pude volver a entrar, o sea puedo entrar y entro en una partida y se crashea es un revolú increíble, para los que no saben de qué se trata el juego, el juego está disponible en Origins, es un juego creado por EA o distribuido por EA, no estoy muy seguro de quién es el estudio que lo creó, pero aquí van a ver un poquito de combate así que tienen un poquito de combate que lo van a ver, vamos a hablar de combate también qué me parece, me parece un Destiny, me parece el Destiny de este año tienen muchas cosas interesantes, sí, tienen muchísimas cosas interesantes quiero ver qué van a hacer con todo el tema de el... eso es como un poco extraño pero nada, véanla ustedes en el fondo y ustedes deciden por su cuenta para mí me parece que esto es el Destiny de este año, el Destiny de 2019 lo veo muy poco pulido el tema de los servidores, el juego se basa mucho en las partidas cooperativas y todo, pero los servidores andan muy mal, no sé si es en la beta que están usando una cantidad limitada y hay mucha gente intentando usar, tengan en cuenta que esto es una beta abierta por lo que pueden haber 100 personas jugando o pueden haber 60.000 personas intentando jugar en la beta para probarlo, así que tampoco me voy a basar en los servidores aunque debería porque es parte importante del juego ya que todas las partidas se deberían jugar en cooperativo o lo más parecido a cooperativo que se pueda, ¿no? puede ser un matchmaking online, ahora mismo estoy jugando con gente que nunca aparecieron en mi par en la misión, yo estaba haciendo una misión y mis compañeros estaban perdidos en el mundo así que estaban jugando un juego libre así que no hay problema así que lo entiendo, se conectaron pero no están jugando conmigo, así que pues, si, es interesante el tema del lore, yo juego principalmente los juegos por el lore, por la historia, por la ciencia ficción, especialmente en esta clase de juego por la ciencia ficción, por el, no pero qué pasó antes o qué hizo que el mundo pasara esto o por eso es que me encantan juegos como fallout y metro y todos estos juegos me gustan por, por eso, ¿no? Entonces, pues, no sé, tenía una partida casi casi grabada ahora mismo literalmente que duraba como 15 minutos haciendo la misión principal que todo iba bastante bien y cuando estábamos terminando la misión, la misión muy sencilla es que encontrar una, defender una zona por un momento y luego ir a otra zona y defenderla y lo mismo dos o tres veces es muy sencillo, abrir una puerta, pelear con un miniboss, una cosa muy sencilla y cuando estaba por acabarla llevaba como 20 minutos, 22 minutos, eh, el juego crasheó completo, me sacó la pantalla y hizo que el archivo quedara corrupto, completamente, o sea, no hubo manera de salvar nada, ni tan siquiera del vídeo, pensé, si se daña el audio no importa porque puedo grabarlo por encima y por lo menos ven, pero literalmente, disparó, disparé, una bazooka, un misil, no sé cómo decirlo, un misil, un rayo y de repente la pantalla se puso en negro, me salió un tiempo de carga y me dijo, ah, problemas con los servidores, vuelve a empezar, literalmente me empezó otra vez el juego y perdí todo lo que estaba haciendo, no perdí nada, o sea, la misión como tal, no perdí nada de los objetos que tenía, pero que tengo que empezarla de nuevo y me sacó completamente al frente y como estoy en la beta, que no tengo nada guardado, me hizo, tengo que caminar hasta tal sitio, llegar acá, bla, 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 meh, en fin y al cabo, el juego me parece bonito, es muy bonito, tampoco corre muy bien, que digamos, por lo menos, tengo los driver, creo que me falta una selección de driver, así que tampoco voy a quejarme mucho, ahora mismo lo estoy corriendo en medio, si no me equivoco, con la 1070 y 16 GB de RAM, con la 1070, Nvidia GTX 1070, corre a unos 60, 50, 60, 70 FPS en medio y llega a bajar hasta 40 cuando estás volando en zonas abiertas, está bien, pues, eso siempre tienen momento, eso siempre tienen tiempo para arreglarlo, eso no es problema, mi problema principal con el juego es los servidores y pienso que va a tener el mismo mal de Destiny que es la repetitividad, ¿no? Yo esperaba que fuera un juego de mundo abierto, en el cual yo pudiera ir a tal sitio cuando necesitara vender cosas, por ejemplo, me fuera por el mundo a explorar, hiciera tal y tal cosa, tengo, me digo, contra, tengo muchas cosas en el inventario, tengo mods o tengo armas diferentes para, o conseguí un plano para un arma, conseguí un plano para una granada mejorada, déjame regresar a base, hago todas las mejoras y salgo al mundo otra vez, y, oh, tengo que ir hasta tal sitio, no, no es nada parecido, es literalmente como Destiny, hay unas zonas en donde hay misiones, escoges la misión, te escoge el grupo si lo vas a hacer solo abierto, o sea, si lo vas a jugar solo tú solito, o si lo vas a jugar solo abierto, saque la posibilidad de que alguien entre a la partida. Una vez acabas la misión, te saca el lobby, te da una puntuación de tu personaje, cuánto mataste, cuánto curaste a tus amigos, cuántas veces estás de tus habilidades, de hecho, aquí pueden ver que tengo la habilidad cargada, que es con la X, pero como es la primera vez, ni me había acordado, yo pensaba que no, hay, creo que hay los perfectos, que es muy buena, no estoy diciendo que no sea nada bueno, las clases están divertidas, jugué esta, tengo el titán también, que es un poquito más grande, pero la verdad es que no voy a jugar más de la beta, y no creo que me lo voy a comprar, sinceramente, voy a darle un año, o seis meses, por lo menos, hasta verano, y luego ya veo qué han hecho con el juego, y decido, porque la verdad es que, pues, no sé, para mí, personalmente, el juego no es la gran cosa, pienso que si no tienes amigos para jugar, por favor, no consideres comprártelo, a menos de que seas una persona sociable, que habla más de un idioma, por ejemplo, si hablas inglés y español, pues, puedes buscar un servidor de Discord, de gente que esté jugando Anthem, o de Latinoamérica, o de Norteamérica, o lo que sea, y buscas amistades ahí que puedas, porque jugarlo solo debe ser aburrido, como Destiny, muy aburrido, muy repetitivo, así que, creo que aquí me desconecto y decido volver a base, para mostrar un poquito todo lo que es de fondo, así que, sí, eso mismo lo que está haciendo, acabo la misión, tiempos de carga, el mapa tiene tiempos de carga dentro de la zona, o sea, no tan solo te carga un pedazo del mapa, o sea, no tan solo entras cuando escogen la misión, sino que cuando estás en el mapa y tienes que entrar a una caverna, tienes que entrar a una zona abierta, zonas, tiempos de carga en zonas abiertas, ¿qué me estás comentando? No sé, para mí, mira este tiempo de carga, estoy volviendo a misión, casi 10 segundos en volver, ahí me dice, expedición terminada, ahí pueden ver todo lo que le dije, no, es muy Destiny, o sea, yo siento la vibra de Destiny, te dice, te registra la victoria, expedición terminada, todo lo que conseguiste, si conseguiste alguna mejora para el arma, si conseguiste algo, ahora mismo está cargando, o sea, no estoy haciendo nada, todo lo estoy mostrando, se supone que aquí saliera mi personaje, está bugueado, ¿por qué no? Aquí están las medallas que te dan, con las puntuaciones, cuánto mataste, cuánta experiencia sacaste, cuántos puntos te dieron, si mejoraste la clase del personaje, si mejoraste la reputación de tu personaje, muchas cosas que, si el juego parece interesante por el lore, yo lo jugaría por el lore, si me lo compro, me lo compraría a final de año o a mitad de año más o menos, cuando ya esté mucho más trabajado, porque el juego no es que sea malo, pero ahí desbloqueo al titán 2, el coloso, perdón, entonces lo que pienso es que, pues sí, está muy bien y todo, pero le hace falta mucho trabajo y no es un juego para jugarlo, solo un juego para jugar con amistades, mira, esto es el botín, lo que encontré en la partida de los que maté y pues encontré nada, cosas que ya tengo repetidas, encontré una granada mejorada que tiene más daño, que tiene un poquito más de daño, así que, pues eso lo voy a guardar y lo demás lo voy a desmantelar, así que, nada, esto es un poquito de las impresiones para recapitular un poco, tiene mucha similitud con Destiny, si no te gustó Destiny, no te va a jugar este, no te va a gustar este, he recomendado jugarlo en equipo, los servidores andan muy mal, por lo menos en la beta, así que ojito con eso, que después no estén en el día de salida y no puedas jugarlo, eso es una cosa, si convences a amigos de comprártelo, pues muy bien, podrán jugar, si tus amigos dicen, no, no me lo voy a comprar, pues piénsalo bien, porque 60 dólares es mucho dinero para perderlo, ¿no? ¿Qué más puedo decir del juego? A mí personalmente no me gustó, pienso que el logro de la historia puede estar muy interesante, una vez el juego mejore los FPS, haga más claro los menús, hay mucho que hacer, mucho, mucho, mucho trabajo. Aquí les tengo las primeras impresiones, esas son mis primeras impresiones, si ustedes piensan que fui un poco excesivo, fue un poco fuerte con el juego, yo no tengo ningún problema, me lo dicen, me lo comentan, me dicen, yo a mí me gustó, yo a mí que piense de esta parte del juego, cosas que ustedes vieron, si ustedes pudieron jugar la beta, díganmelo, que con mucho gusto me encantaría saberlo. Así que nada, esto fue todo por hoy, lo dejo aquí de fondo, estoy haciendo algunas mejoras y unas cosas, nada tiene mucho sentido todavía, porque está casi todo bloqueado, así que no pasa nada, lo dejamos por aquí chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, ya saben que si les gustó les pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo video, adiós.